¡Suscríbete! Siempre chiquititas, vení, vení que aquí está, vamos a bailar. Siempre chiquititas, vamos a cantar. Siempre chiquititas, tu mundo será. Un tiempo de sueño, con chiquititas. No me parece que me viene, ya llega, se siente chiquitita. ¡Bueno, basta ya de hostigar a mis angelitos! Serán sus angelitos, pero nos robaron todas nuestras cosas. Bueno, Ña Julita muy angelito noso... ¡Hadalki no conllevante! ¡Halate la boca corvina negra! Nadie te dio autorización para hablar. Ustedes váyanse para su cuarto, vamos. Nos vamos pero con nuestras cosas. Dame. Vamos, cojan. Bueno chiquitos, ahora sí, tranquilos, díganle la verdad. Mamá y papá ¿Sí? Yo no robé a una No, 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 yo no robé Fue ella Mentira, yo Lo único que hice Es sacarle 15 pesos 15 pesos No, no, no me lo prestó Vale a Dios era vos Que le querías vender Mis cositas a las piojosas Tus cositas Eran... Bueno, basta Basta Así los educamos nosotros Ese es el cariño que les dimos Y la educación que les... Pero, pa, nada Lo que hicieron no tiene nombre Es una vergüenza Váyanse para casa Vamos Vamos ya Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Bien Si esto sale a la luz Es nuestro sepelio social Por eso no se preocupen, señores Yo no voy a publicar ninguna foto Ni escribir ningún artículo Sobre lo que pasó Es una travesura de niños Nada más Ay, gracias Muchas gracias De ninguna manera Lo que pasó es más Que una travesura de niños Y nuestros hijos Van a sufrir un castigo Como corresponde Ellos Y la persona que hizo Que nos equivocáramos De culpable ¿Yo? ¿Yo? Vos callate, bruta Que para lo único que servís Es para limpiar la bosta De los corrales Andate Salí de mi vista ya Salí, fuera, fuera, fuera Usted tiene que continuar Con su trabajo, ¿sabé? Y yo lo voy a ayudar Deme su cámara Señor Demón Créame cuando le digo Que no voy a publicar las fotos Que justamente Quiero que las publique Quiero que quede Un documento gráfico Sobre el castigo Que van a sufrir Nuestros hijos Confíe en nuestra palabra La palabra de los Demón vale No me parece, señores Son dos criaturas No deben exponerlos así Dos criaturas que han perdido su rumbo ¿No? Y aunque sean nuestros hijos Nosotros Como padres Vamos a tener la mano bien dura No vamos a temblar Y los vamos a encarrilar Por supuesto Deme su cámara En cinco minutos Le mando la mía Para que pueda seguir trabajando Adelante, escribo Vaya, vaya Empiece a publicar la nota Vamos, vamos Que ganará mucho premio Vamos ¿Qué haces? Lo que ibas a hacer vos, Matiu Abrirla para velar el rollo Este rollo no se toca No se vela No se nada Vamos a ver Qué te dice tu ña Julita Cuando le cuente Que me rebasuriaste Y que me encerraste en el sótano Por ladrona Bueno, che Cualquiera mete la pezuña En cualquier lugar No lo hice así como queriendo, che Y cualquiera que se equivoca Pide disculpas Disculpate y dale Más fuerte No se escucha Bueno, tampoco es tanto, che ¿Qué te haces ahora El cotorrita, che? Si seguía así Te voy a chuchar los pelos ¿Qué pasa? Ve lo que... ¿Mia Julita? ¿Qué está mosqueando? Cualquiera tiene una oveja negra En el rebaño, eh Pero empleadas desastrosas Como vos debe haber una sola Y me tocó justo a mí ¡Me hiciste pasar un papelón! Le juro por el gauchito Gil Que no va a volver a ocurrir Nunca más ¿Ya Julita? No, por supuesto Que no va a volver a ocurrir Nunca más Por supuesto Porque sí ocurre ¡Vos! ¡Te volvés al chiquero De donde saliste! ¿Me entendiste? ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro Linda chicas Lindo parque Lindo día Solo faltaría algo Para que sea perfecto Ya se me ocurrió Ay, con Fon Fon Bauer ¿Cómo hiciste con el Fon? Hola Mateo El mismo ¿Qué tal? Quería saber cómo estás de tu pie Y todavía un poco renga Así que nada Me parece que lo vamos a tener que dejar Para más adelante El tema de ir a bailar tango Bueno No podemos ir a bailar Pero si querés podemos cenar ¿Qué te parece? Ups ¿Qué? Eh, no Es que estoy con un hipo terrible ¿Sabés qué pasa? Que es un poco molesto salir Con el pie vendado Bueno, pero ¿quién dijo salir? Yo puedo ir a tu casa Puedo ir a tu casa Y me puedo encargar Mira, del postre De la comida Del vino ¿Qué te gusta? ¿El vino blanco o el vino tinto? O si querés Puedo cenar con champán ¿Qué te parece? Ups, 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 ups Eh No No te molesta Si lo dejamos para después de ¿Después de las nueve? Me parece perfecto Nueve y media Estoy por ahí Te mando un beso grande Chau Mira, vamos Vamos Yo estoy con vos Esperá, no puedo tan rápido No me abandones No te abandono No Ay, perdón Mateo, qué sorpresa Cuando estés por acá Si será que Buenos Aires No es tan grande como dicen, ¿no? Sí ¿Cómo te vas? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Igual es bueno este encuentro ¿Eh? Que es muy bueno, digo, porque No le molesta que esta noche vaya a su casa a cenar con Magali, ¿no? No, me parece una estupenda idea, realmente Va, quiero decir Ella está tan tensionada con el trabajo que le vendría bien relajarse un poquito ¿No, amor? Sí, claro Sí, claro Sí, claro Que sí ¡Ey! Agu, ¿qué pasa? ¿Estás de huelga de sonrisa? Estoy preocupada Porque mis papás no me llaman Yo te quería pedir el celular porque capaz es el mío que no anda ahí Sí, mi amor, usalo tranquila Gracias El teléfono al que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura Lo mismo de siempre está apagado Gracias ¿Y si les pasó algo? No, ¿por qué vas a rumiar pensamientos de tristeza cuando todo puede salir bien, mi amor? No dejes que el miedo te gane ese corazoncito hermoso que tenés Sí, yo sé, pero Yo te juro que no entiendo cómo hacen los chicos para vivir sin sus papás ¿Yo? Yo no podría Bueno, pero... ¿Vos sabés que los miedos son muy, muy cobardes? Y que si vos les haces un buen... ¡Bah! Se asustan todos y no vuelven nunca más Se van con la cola entre las patas Agus, Paula no es ladrona Fueron los demonios chicos ¿Qué te pasa? Eh... No, nada ¿Así que fueron ellos? Sí, son de terror esos dos Tendríamos que inventar algo para reventarlos O para darles una mano Están pidiendo a Gritos un poco de ayuda para ser buenas personas Chicas, o le damos una mano ahora o cuando sean grandes no sé en qué se van a transformar Ya está claro lo que van a ser Demonios grandes y peligrosos Error O ex demonios convertidos en angelotes Chicas, no está nunca dicha la última palabra No está escrito el destino, lo escribimos nosotros Y además, por más negra que se vea la noche Siempre hay una estrellita perdida que nos ilumina con su luz ¿Vos sé que sos buena? Sí, buena mandarina, buena para mover los ojos Buena para regalar chupetines ¿Quién quiere un chupetín? Yo, gracias Sos buena en todo Seguro que cuando seas mamá tus hijos van a ser redivinos Igual que vos Gracias, Lili Cuando sea mamá Me podrás decir mamá, tal vez un día Te secaré esa lágrimita en tu neguilla No dejaré que nadie nunca te haga daño Vida mía Tengo mil sueños para darte todavía ¿Dónde estás? Como te sientes Preguntarás por mí Y así verás, mi amor Que pronto todo va a cambiar Y correré hacia tu muerto Te llenaré de besos Y todo el mundo será nuestro No habrá pasado el tiempo Te contaré todos los cuentos Y dormiré en tu sueño Y como el sol me abrigaré a tu risa Te llenaré de amor, mi chiquita Bueno, ¿estamos de acuerdo en que hay que parar al nuevo como sea? Sí Sí, y cuanto antes, ¿eh? Porque la verdad que estamos quedando como unos taraditos Nos vas a terminar usando como un muñequito, chicos Sí, pero ¿cómo hacemos? Y hay que marcar a nuestro territorio ¿Pero que se la vamos a agarrar en una tiza? No, nene, las trompadas ¿Cómo hacen los machos? Ahí, ¿entendés? Pero, petado, ¿qué pasa? ¿Te diste vuelta? Porque al principio decías que lo ibas a soportar porque era de la calle Sí Sí, lo soporté hasta que se metió con Nano Está bien, grande Lo agarramos entre todos y le damos sorpresa No, vos tenés tomada sopa Agáchate, agáchate Esto es trabajo en equipo Primero se mete uno para la primera piña Ahí, le mete Cuando cae de ahí nos metemos todo y ¡pum! ¡Pah! ¡Apercap! ¡Abajo! ¡Gancho ahí! Todo, todo, todo ¿Yo qué agujé? ¿Me quedo afuera? No, vos te vas a encargar del sorteo a ver quién tira la primera piña, ¿sí? Miren, no miren, no miren, no miren, no miren Anote un número de cuatro El que lo elige gana Yo, yo, yo Él, él, el dos No, quesate, el cuatro El uno Era entre julepes, ganaste Bien, julepito, vamos, julepito Bien, bien, bien Julepito, no me vas a arrugar ahora, ¿eh? Vos solamente la primera piña y después la entramos todos nosotros ahí Sí, sí, aprovechá que tenés el honor Sí, uno no va ¡Aca le gancho! ¡No, no, no! ¡Qué te vas a enterar! Ah, ya te vas a enterar Porque nosotros te vamos a... No, 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 no empeces con explicaciones que no le importan a nadie No hay telca Quiero una pelea de locomotora de barro con la hiena pueblos Y si me voy a un cruzamiento de la hiena Son lo más Dale, ne No las pasas Da una tele porque no es chulo Burate, dale Y de paso traeme algo para picar, ¿eh? Dale Sé razonable, amateur Pensá en los millones de los Ross Nos conviene que publiquen estas fotos ¿Te volviste loco? En estas fotos nuestros hijos aparecen como ladrones Jamás nos van a dar la tutela de esa chica Si sale publicado que nosotros somos padres y somos delincuentes Si seguimos mi plan paso a paso Podemos convertirnos en padres ejemplares Además, pensá si a ese periodista se le ocurre contar la verdad No podemos estar a la merced de un futuro chantajista Confía en mí Todo va a salir bien Mejor que no te equivoques, Pierre Desmond Porque si no me vas a escuchar Es que Fonfon se invitó solo a comer y no pude decirle nada Lu, necesito que me lleves ropa porque no quiero que los vecinos me vean vestida de Lilisi Bueno, entonces te voy a elegir un vestuario como para matar mateitos No me gusta que me digas así, Lu Estoy bastante nerviosa Ah, y si estás nerviosa es porque te gusta Lo que no me gusta es irme de acá a la noche, ¿sí? Ay, te tengo que cortar Yo no tengo guantes, pero tengo mucho, mucho guante ¿Siempre sos así, payaso? No, a la noche cuando duermo soy mucho más tranquila Excepto que hablo en inglés cuando estoy dormida Que es bastante embrollada porque digo cualquier cosa Ay, lo que tengo para vos, un chupetín No, no me lo merezco ¿Cómo que no te lo mereces? Si yo me enteré que todo había salido bien Que se habían dado cuenta que no habías sido vos Y que tu nombre está muy limpio Como recién se entré fugado de tintolelía japonesa Te traté re mal Vos me quisiste ayudar y yo pensé lo peor de vos Te dije cosas horribles Ah, pero ¿sabés cómo se soluciona eso? ¿Pidiéndote perdón? No, perdón, ya me pediste Sino recibiendo un gigantesco abrazo de oso Muy bien, y ahora chupemos el chupetín de la paz, ¿sí? No se puede creer como sos ¿Y cómo estás? Re valiente, ni me conocés Y te re jugaste por mí Me defendiste de esa bruja Aparte no te importó si yo era culpable o no Ah, ¿sabés qué pasa? Que yo ya sabía que vos no eras culpable Porque me lo dijeron tus ojitos y lo escuchó mi corazón Estaban y yo nos criamos en la calle Ahí aprendimos a no confiar en ningún grande Pero hoy aprendí Que todavía hay grandes buenos Ah, mirá vos, la señorita cubanito Cucurucho por afuera y por dentro un dulce de leche Bueno, así que, ¿qué? ¿Qué me están diciendo? Ay, pero háblenme más fuerte esos ojos que no escucho bien Ay, pero eso yo ya lo sabía Ay, pero eso yo ya lo sabía Ay, pero eso yo ya lo sabía No, vale Ay, lo que yo ya lo sabía Ay, que vamos a ser amigas para siempre Yo nunca tuve amigas Bueno, ahora me tenés a mí Y ojo al piojo que no voy a ser la única amiga ¿Qué es? ¡Tarán! Ahora sí, estás bien uniformada Como todas las amigas del hogar O sea que sos una nueva amiga del hogar Ups Yo quiero ver el mundo de verdad Donde los chicos aprendan a jugar Ir a la plaza, mirarme en tobogán Llegar hasta la playa y conocer el mar La, 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 igual La, 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 igual Dale, dale, dale ¿Y cómo lo estoy pegando bien, no? Si le estás pegando como una mosca a culepe Ponle un poco más de gana, dale Dale, deja esto y practica con nosotros Dale, dale Dale, dale ¿Qué tal es chupa? Ay, no, no, no me pegues Pero chicos, no se va, son tres contra uno ¿Y el uno dónde está, que no lo veo? ¡Solo yo, vos no lo sos tan terrestre! ¡En serio! ¡No, chicos, cortes! ¡No, así no va! ¡No, vamos a... ¡Acá! ¡Alpate! ¿Acá? ¡Acá! ¡Pirá, con él! ¡Dale! ¿Con él? ¿Nano? Pero pobre, lo voy a reventar. Vamos a ver. A ver, dale. ¡Tiene! ¡Oh! ¡Con amor! ¡Nano! ¡Qué genio! ¡Sale sangre! ¿Y si hacemos el sorteo de nuevo? No, julepe de pierna floja tiene que demostrar que no es ningún miedoso, ¿eh? No, no me importa ser miedoso. No, 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 no. Vos no sos ningún miedoso y me lo vas a demostrar, ¿sí? Pensá, yo soy el matón. Y vos, decime, te voy a reventar. A ver, eso. Te voy a re. Te voy a re. A re. ¡No, no te pides la mala, hay que ayudar! ¡Sos una talada! ¿Cómo no me dijiste que esas cosas eran de las ruñosas? ¿Y por qué vos las sacaste si no eran tuyas? Para que me pagues lo que me debés. Ah, sí, pero ahora por tu culpa vamos a ir a la comisaría y ahí... ¡No, no, no! Yo sé que papá y mamá no harían eso. Después de todo somos unos de Monts. ¡Por favor, nos perdonen! ¡Por favor, nos perdonen! ¡No vamos a hacerlo nunca más! ¡Perdonen! ¡Por favor! ¡Está bien! Sí, sí, están perdonados, mis hijitos. ¡Sí! ¡Un momento! Que los perdonemos no significa que no vayan a tener un castigo. ¿Y cuál es? ¿No vamos a quedar sin postre hoy? ¿O no nos vas a dejar salir el fin de semana? No, el castigo va a ser pasar un día como huérfanos. Acá adentro hay ningún problema, es lo mismo. Lo que papá quiere decir es que van a vivir como huérfanos, es verdad. A ti le irás un limpio, los voy a tener como dos chimangos más, los voy a tener. ¡Vos, mi andú, rengo! Sí, don Perro. Ocúpate, ya sabes lo que tenés que hacer. Sí, es la pata de la letra, señor don Perro. Voy a hacer todo lo que usted me dice. Venga para acá. ¡Vale! ¡Vamos, caminen! ¡Y si no, caminen los chucheos los dos! ¡Vamos, caminen! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Adiós, don Perro! ¡Adiós, disculpa! ¡Bien! ¿No será demasiado castigo nuestros chiquitos viviendo como esos huérfanos? ¡Qué horror! Mayer, rey, es por su bien. Y por el nuestro. ¡Qué pedazo! ¡Venga, vengan! ¡No te lo pudimos traer! ¡Está bastante pesadito, pero te vamos a hacer una pelea acá en vivo! ¡Dale, Julepe, reventálo de una, dale! ¿Una pelea en vivo? A ver si... ¡Anímate, dale! ¡Cuidado que se le desmaya la petunia! Primero me pegás a mí. ¡Y a mí! ¡Y yo no me quedo atrás! Por fin esto es lo que estuve esperando el momento en que llegué pedazo de nados. ¿Qué? Los estuve tanteando para ver si está rodeado de nenitas. Tardaron en reaccionar, ¿eh? Pará, pero... ¿Vos querés decir que te hiciste el matón? Sí. Como ustedes no me tantearon del principio, decidí tantearlo yo. ¡Claro, querás! Ahora que pasamos el bautismo de fuego, podemos ser amigos de verdad. No, no, no. Paren, paren un poco. ¿Ustedes le creen a este? Que recién viene acá y nos pone a perro a nosotros y nosotros no a él. Yo les voy a mostrar que soy bueno. Fercho, las zapatillas en él las usé. Tomalas. Julepín, la cama te la dejo. ¿Qué es? ¿Ves que es un capo? ¿Qué crees? Te filmo un certificado que diga. Soy re buena onda. Disculpame. Toma este más. Qué grande. Venga a la mano, Julepín. Bueno, los platos chicos, a ver. Muy bien. Sí, Kili. ¿Lili, no comes? No, no, me voy a ir a comer a otro lado. Ah, sí que la señorita Lili se va a ir a comer a otro lado. ¿Y se puede saber dónde le van a dar una comida mejor que la mía a la señorita Lili? Ah, bueno, parece que el señor Kili está tratando de averiguar, haciendo mentira verdad. Si es así, pronuncié la palabra al piste. Al piste perdiste. Te pararon en el carro, Kili. Ah, se meten con el cocinero, todo. No hay postre. ¡No! ¡No! Siempre hay un chupetín encontrado para un postre perdido. Así que para después de comer... Quiero pedir un fuerte aplauso para nuestra nueva amiga Paula, que está estrenando uniformes. ¡Hop, hop, hop! ¡Que lo fuente, que lo fuente, que lo fuente, que lo fuente, que lo fuente! Moviendo las cabezas, moviendo las cabezas, tete. Vos no te rías tanto, tábano, que también tengo uno para vos. Loca, me pongo ese vestito, nenas. Nosotros tenemos estos vestitos y te demostramos que somos bien machos, eh. Está bien, pero el que me gaste, lo emboco. Nadie te va a cargar, porque te va a quedar divino. Cerrá la boca que te va a entrar una mosca, dale. Vos hablas de envidia porque Tabanita está conmigo. ¡Aquí, adentro! ¡Ahí! ¡Ahí está así! ¡Venga para acá! ¿Ustedes ve que se disfrazaron? Son nuestros uniformes viejos. Para ellos soy mi estreno, chiquito. ¡Vamos, sienten ahí! A ver que lo muestren entonces, dale. ¡Vamos, sienten ahí! ¡Vamos, sienten ahí! ¡Vamos, sienten ahí! ¡No, sienten ahí! ¡No, sienten ahí! ¡Cállese de ustedes, che! ¡No puede ser así! No, ustedes sí pueden estar. Ellos tienen que estar mudos como lechuza sin poste. ¡Ah! ¡Hoy no van a tener coloritas por un día ustedes! ¿Qué es lo que pasa, Teresita? ¿Por qué los está tratando tan mal? ¿Por qué? Porque estos son unos guachos que robaron todos mentirosos. Ahora van a ser pobretones y guachos por un día. ¡No quiero ser pobretones y guachos! ¡Vas a ver! ¿No querés ir? ¡Vamos, a comer ahí! ¡Ahí! ¡Ahí no va! ¡Ahí mete, osito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No, no, Teresita! ¡No, no va! ¿Por qué no vas a tratar así? ¡No! ¡Déjame tú, te ayudanta! ¡Déjala! ¡Ay, me gusta que esté llorando! ¡Usted no se mete! ¡Déjeme sacar la foto! ¡Ahí va! ¡Ahí va, qué bueno! ¿Qué? Son órdenes de Ñajulita, pa' que sepa el... Bueno, entonces que venga Ñajulita pa' que sepa que me lo diga en la cara. Eso sí, que venga a decirnos acá. Sos re buena, Lili. Qué bien defendiste a los demonios chicos. Bueno, es que nadie merece ser humillado así, menos un chico. Pero si son malos como ellos, ¿tampoco? ¡Error! Ellos no son malos, copian los malos ejemplos que le dan los padres. Por eso nosotras tenemos que mostrarles distintas maneras de relacionarse, ¿se entendió? ¿Por qué te vas siempre? No, siempre no. Me voy a veces a regar las plantitas de mi casa para que no se me ahoguen de sed. ¿Alguna vez nos vas a llevar a tu casa? Debe estar toda llena de chupetines. ¡Ay, qué rico! Bueno, mañana yo les voy a dar un chupetín a cada una, pero ahora no porque hay que dormir, ¿sí? ¿Ves esa la tirita de moca o podemos dormir acá? Me gustaría tener una mamá tan buena como vos que me cuide y me haga mimitos. Y que nos lleve a pasear. Las monjitas eran re buenas, pero nunca me llevaban a ningún lado. ¡Ah, bueno! Pero eso se soluciona muy fácilmente porque mañana nosotras tres vamos a dar un paseo hasta donde nos lleve el viento, ¿sí? ¡Sí! Y también le vamos a decir a nanito. Pero ahora necesito que cierren la luz y apaguen los ojos porque hay que dormir. ¡Adiós! 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 ¡Falta rezar, Meli! ¡Ay, falta rezar! Jesúsito querido, estamos contigo. Ahora sí, metan esas colitas en la cama y hay que roncar. Quiero escuchar roncar, ¿eh? Un besito, besito, besito. ¿Alguna de ustedes será mi hija? ¿Cómo saberlo? Si yo ya las siento tan mías a las dos. ¿Qué haces, nena? Otra vez con mi colonia. Ya te dije que no la toques más. Bueno, pará, tranquilízate. Me iría a poner un poco, nada más. Bueno, si te gusta tanto, cómprate una. Pero la mía no la usás. ¡Egoísta! ¡Y ojosa! ¡Ay! ¡Cállense! ¿No ves que con sus gritos y el olor a perro muerto que hay acá no me pueda dormir? ¡Ay, dejé de ventar, nena! Acá no hay nada con olor a perro muerto. Sí, sí. ¿Por qué no lo hablés? Porque tenés el mismo olor, nena. ¿Me estás diciendo roñosa? Chica, por favor, ¿se puede encallar la boca, Miki? Se supone que somos la más grande, por tal. Tiari, toma, ¿querés un poquitito de mi colonia? Bueno, pero tráganmela. ¡No, no, no! ¡Mejor no! ¡Cállate vos, querés! Toma, Tiari, ponete todo lo que quieras para topar los malos olores, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay, nena! ¡Esto tiene un olor a perro muerto! ¡Maaah! ¡Nada de la cama! ¡Nada de la cama! Nada de que ver, Tiari. Es riquísima. Es una de las más finas, en serio. ¡Bueno, eso entonces está podrido! ¡Salí! La que nos tiene podrido es soboz. Dejá de inventar olores y dormí, ¿querés? ¡No se queden! ¡Diojosa! 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 Si ahora sos uno más de estos guachos de acá adentro, che. Así que, ¡pórtese bien! ¿Y? ¡Adi! ¡Vamos a hacerle un poquito! ¡Qué bonito! ¡No me toques de enfeinar! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Bien feí, te lo quiero! ¡Bien! ¡Ya que bonito! ¡Qué bonito! ¿Vos me estás haciendo burla a mí? ¿Qué te pensás? ¡Adentro encomijado, che! ¡Endemonado! ¿Cuán acaso? ¡El clima esquivales! ¡Al fin un cuetazo pa'l lado de la justicia! Cumplo órdenes y encima me estoy vengando de todas esas perradas que me han hecho estos dos guanacos endemoniados. ¿Magalí? Mateo, ¿sos vos? Sí, soy yo. Menos mal que te da tiempo. ¿Me vas a romper en serio? ¿Eso es la cabeza? Sí, te iba a romper un jarrón de la justicia Mingotcho. Digo que me costó muchos dólares. ¿Cómo entraste, Mateo? Porque tu padre me dio la llave. En realidad me cansé de tocar timbre y como no habría centré, discúlpame. Yo no sabía. ¿Cómo estás de tu pie? Bien. ¿Te sacaste la venda? ¿Por qué te sacaste la venda? Ah, no. Lo que pasa es que me ajustaba muchísimo el pie, entonces los médicos dicen que es mejor aflojarla. Pero que no camines, no camines. Que te va a hacer mal que no camines. ¿Qué haces? Te cuido. Un poco. No, no hace falta, Mateo. Cuidado, el pie. ¿Cómo que no hace falta? Es lo menos que puedo hacer por una mujer que estaba dispuesta a romperme el jarrón Ming. Ming. Ming, en la cabeza. Sí. Estás muy linda. ¿Me permitís? No, 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 no. Por favor, ¿qué vas a hacer? No hace falta. Y si te querés escapar de mí, ¿cómo vas a hacer? Aunque espero que no quieras hacer eso. Perdón, vení. No, es que casi ni me duele ya. ¿No está bien? Voy a sacar el zapato. No, porque tengo un poco de... Pero... Bueno, voy a buscar la comida. ¿Me esperás? ¿Un segundo? Sí. Ay, como zafo de esta ahora. Tranquila, tranquila, no pasa nada. Espero que te guste. ¿Eh? Ay, bueno. ¿Qué digo? Que lo cociné especialmente para vos, en el restaurante de la esquina. Sabía que no eras perfecto. Bueno, pero... ¿Sabías también que... En los defectos está el encanto? Ah, no. ¿Un brindis? Bueno, cómo no. Siempre pasa lo mismo. Sí, no, pero es buena suerte. Lo limpiás, gracias. Por... Muchas más comidas así. Así como con el pie, guinzado. No, 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 no. Yo con una mujer tan especial como vos. No, eh... Mateo, no, no. Me parece que no... No es justo. Estás tirando toda la artillería pesada y la víctima no puede correr. No me tomás en serio, ¿no? ¿Eh? No, sí. Sí, lo que me tomo muy en serio es la deuda que mi padre tiene con tu banco. Eso sí me tomo muy en serio. No quiero hablar de trabajo con vos. Para eso está tu padre. Con vos quiero hablar de temas más relajados, Maga, como... Maga. Maga. Sí. Suena lindo, Maga, ¿o no? Suena a sorpresas, a... ¿Te gustan las sorpresas? Sí, 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 sí. Estoy segura que sí. Lo puedo ver en tus ojos. Un brindis, ahora sí. Porque la vida nos siga sorprendiendo. Siempre. Ups. Mano, ¿qué haces acá? Casi me matás de un susto. ¿Vos qué haces que no dormís? Es que... Yo no quiero ser el de la mala noticia. Y por más que Agus me lo pida, no puedo decirle. ¿Querés que se lo diga yo? No, no, por favor, no, 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 no le digas. ¿Qué hacen acá? ¿Yo? No, ya me fui. Y yo estaba... Está re nervioso. Después de hoy, ¿no? Sí. Decime, Miki, ¿vos qué harías si le tenés que decir a una persona que la querés mucho algo que le va a cambiar la vida para siempre? Yo se lo diría de una, sin dar vueltas. Si es algo muy, muy grosso. Con más razón, entonces. A lo mejor Agus está esperando que te juegues de una vez por ella y le digas todo. Tenés razón. Mañana se lo digo. Me encanta unir perejitas. Si alguien me hiciera así, gancho con mi tabanito. Ay, ¿cómo te pegó ese von, von, von Bauer? Bueno, pero no, no seas chorlita. Von Bauer no es para vos, no es para vos, no es para vos. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es el verdugo de tu empresa y además es un picaflor, un coliflor, un picarón, un seductor empedernido y tenés que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y además vos no sos Magalí, no sos Maga, no sos Maja, no sos nadie. No sos nadie. Sos Lili. Y hasta que no encuentres a tu bebé, sos Lili, la del corazón roto. Cuando lo encuentres vas a poder unir los pedazos. Antes no. Hola, papá. ¿Qué pasa? Nada, hija. Quedate tranquila. Solo te quería agradecer por comer anoche con Mateo. De nada, te voy a decir dos cosas. No me gusta que le des la llave de casa a nadie. Y segundo, no me está gustando la situación, papá. ¿Por qué? ¿Te faltó el respeto? No, porque yo no voy a hacer otra conquista del señor von Bauer. No seas tan desconfiada, hija. A mí me parece un buen muchacho. Sí, un buen muchacho que se toma la vida demasiado a lo ligero. Y yo, papá, soy una mujer muy seria. Ay, ¿viste qué tabanito está cambiando? Ay, anoche te hizo un chiste y todo. Estaba re isociable. Elena, por favor. Ese isociable no tiene nada. Y menos la hermana. Voy a tener que esconder mi colonia si esa bestia no la toca. Ay, ¿no me prestás un poquito? Oye, en el desayuno me voy a sentar al lado de él. Y quiero tener rico olor. Así se enamora más rápido de mí. Toma, pero osa poquito, ¿vale? Sí, sí. Hola, Tabano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Es olor, ¿no lo sentís? ¿De dónde viene esa baranda asquerosa? Ay, tos. Vos todavía no te bañaste, ¿no? No, no. Anda, anda que yo ya voy. ¿Qué? ¿Qué le pusiste a la colonia, nena? ¿Qué? ¿Qué decís? Claro, vos me querías separar de Tabano, ¿no? Lo hiciste a propósito. Claro. No sé de qué estás hablando, ¿eh? De esta porquerida de colonia que tenés. Es que salí buena y agarró mi colonia. No, vale. Entonces ahí fue la nueva. Esa piojosa me la robó. Ahora se agarró con la mano en la perfumada. Mirá, mirá, ahí la tenés. Ya sé quién fue. No será una ladrona, pero es una arpía. Y encima se la puso, tía Arita. No me la va a perdonar nunca más, nena. ¡Jule! ¿Qué cara? ¿Te pasa algo? No, digo, sí. Es que no pude dormir en toda la noche, por eso. ¿Qué querés? Que tengo culpa. Tengo... ¿Qué me inventiste? En que yo... Yo sí averigué algo de tus papás. ¿En serio? ¿Y qué averiguaste? ¡Dale, hablá! ¿Qué averiguaste? ¡Decime, julepe! ¡Decime lo que sabés! ¡Julepe, decime lo que sabés! ¡Dale, hablá! Averigué que hubo una tormenta de nieve en el lugar donde están tus papás. ¿Y qué más sabés? Y hay expedicionarios argentinos desaparecidos, esos, eh. ¿Son ellos? Ay, julepe, son ellos, son mis papás. Yo me muero, son mis papás, ¿entendés? Yo me muero, julepe. Pero, quédate tranquila, en internet no figuraban nombres. ¡Sí, que son ellos, por eso no se pueden comunicar conmigo, por eso, julepe! ¡Yo me muero! ¡Para, au! ¡Para! Zapache y Sandía, ¿cómo empezaron el día? Bueno, parece que Don Apetito se levantó primero que Nanito, ¿no? Yo quiero saber una cosita. ¿Tu Don Apetito, dónde te lleva a comer anoche? ¡Chus, machu, chu, chu! ¡Haz el tren! ¡Haz el tren! Nanito, tapate los oídos, cerrá los ojos y abrí la boca porque tengo una propuesta para hacerte. ¡Haz el tren! Necesito algo para pensar. ¡No, no, no, Nanito! No todo es para pensar y alimentar los sesos, también hay que alimentar el alma. Te voy a invitar a pasear. ¿En serio? Nunca me habían invitado a pasear. Gracias. Bueno, pero no venís vos solo, ¿eh? También viene Luna y viene Anita. Lo único que tenés que decirme es a dónde querés ir a pasear. ¿Yo quiero un barco con un capitán? Con un uniforme y los marineros cuidados de una vela. ¡Deseo concedido! Ahora sí, también podemos buscar un pirata patitueso y un cocodrilo muerto de hambre. ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Esa! Y yo les voy a prestar mi cámara de fotos para que le hagan competencia a Teresita. Che, no me gusta nada lo que está haciendo Teresita con los chicos. Aparte, ¿le sacan fotos para qué? Y los de Mon quieren publicarlas en el diario Barrial. Así todo el mundo ve lo inflexibles y rectos que son hasta con sus propios hijos. ¿Pero de dónde salió esta gente del tren fantasma? Sí, más o menos, sí. ¡Va! ¡China! ¡Va! ¡China! ¡China! ¡Ay! ¡China! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora desayunas! ¡Ja, ja! ¡Vamos a comer pancito duro! ¡Va! ¡Ay! ¡Una picada, una! ¡Ahí está! ¡Me lo muerden bien, eh! ¡Ay! ¡Liviaste con la foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos con el pan duro! ¡Bien sufriendo! ¡Ahí va! ¡Ahí va, chiquita! ¡Ay, saqueó la fotita! ¡Eh! Teresita, ¿por qué no dejas de torturar a los chicos? ¿Pi qué decís vos, pacarraca, chi? ¡Estoy cumpliendo órdenes! ¡Ni vos ni nadie me va a sacar esto, ¿entendés? ¿Está claro? ¡Está clarísimo! Y lo que tiene de claro, también lo tiene de injusto, de malo y de equivocado. ¡Ay, mira qué buena la tijerita! ¡Ha entendido todo! ¡Me parece muy bien! Ahora se me queda con los pajaracuetos, que voy a buscar el talerazo. Ahora ve dónde puse el talerazo. Chicos, no coman esto. Les cambio pan duro por pan blando y vamos, coman rápido que la Teresita no se alice, no se arnice, no se avive. Adelante, Mateo, por favor, póngase cómodo. Muchas gracias. No, al contrario. No, de ninguna, nada. No, aquí no. No, no, allá, allá, por favor. No, pero ese sabor. No, de ninguna manera le pido por favor allí. Bueno. Muchas gracias. No, al contrario. Estoy hablando con Magalí y me dijo que la pasaron muy bien anoche. Sí, sí, su hija es una mujer encantadora. Sorprendente. Sí, lo sé, lo sé. Lástima que sea tan adicta al trabajo. Hablo mucho con ella, ¿sabes? Y siempre le digo, hija, el tiempo va pasando, vos tenés que tener una familia, sentar cabeza, no tener hijos, ¿no? Sí, pero ya estaría muy tranquilo. Magalí tiene muy claro lo que quiere. Ajá. A propósito, ¿le puedo hacer una pregunta? Bien, claro, ¿cómo no? ¿A su hija le gusta la vida al aire libre? Por supuesto que sí, claro, se querió junto a un río. Claro, ¿por qué pregunta eso? No, por curioso. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día, Mateo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Querés que te ayude con la carpeta? No, no, justamente con la carpeta no. Yo necesitaba asesoramiento para una compra especial que quería hacer. ¿Me acompañarías? Por mí encantada, pero justo tenía que hacer un montón de trámites en el banco. No, no, de ninguna manera, bárbaro, no, de los bancos me voy a ocupar yo, no, no. Yo me alegro que usted dirija a mi esposo como asesora y ella tiene un excelentísimo gusto. Eso es verdad. Lo digo por mí, eso. Bueno, me dirás a dónde vamos. Sí. Vamos, che, con la lengua te quiero ir limpiando, dale con la lengua, ahí ya. Ay, pero cuidao las pezuñas, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo vos, Nina? Bueno, lo hice sin querer, tecita. ¿Sin querer? Yo queriendo te iba a chuchar los pelos. Ahora me tengo que ir a limpiar todo, pero mirá las cosas que tengo que hacer. Bueno, me voy a tomar un jugo. Vale, tráeme uno. Sí, esperaba sentado. A vos te estaba buscando. ¿Qué te pasa, Nina? Ya sé que me cambiaste la colonia y pusiste desinfectante. Te voy a matar. Animate, a ver. Te lo cambié porque te metiste conmigo. Y después me arrepentí, pero te quise avisar y no me dejaste. ¿O no te acordás de anoche? Moríte, idiota. ¿Vos hiciste eso? Sí, y me quedé corta. Se la tendría que haber llenado con pis. Con un día entero que nos dé la vida. Ya valdrá la pena elegir vivirla. Quisiera bárbaro compartirla con vos, con vos, con vos, con vos. Solamente gracias por estar conmigo. Es tan simple y grande la palabra, amigo. Quisiera bárbaro compartirla con vos, con vos, con vos. 24 horas para sonreír. Agustín, yo ya sé que es difícil. Pero no te tienes que dar manija hasta que... ¿Hasta que qué? Decime, ¿hasta que qué? ¿Hasta que me confirmen que los desaparecidos son mis papás? ¿Eh? ¿Qué pasa, Agustinita? ¿Qué te pasa? ¿Qué le hiciste vos? Él no me hizo nada. ¿Y por qué lloras? ¿Ustedes no se enteraron que hubo una tormenta de nieve en Perú? Tranquilámosle. ¿Nos se enteraron ustedes? ¿En serio, Gratón? ¡Ay, no! ¿Y tus papitos cómo están? Nada más sabemos que hay argentinos desaparecidos. Sí, lo vi en internet. En internet lo vi. Ustedes tenían que averiguar. ¿No se dieron cuenta? ¿No se fijaron en eso? Mi amor, chiquita. Nosotros somos antiguos. No entendemos esas máquinas. A ver, cuando se enteré, fíjate una tormenta de nieve. ¡Qué horror! Vení, vení. Vení a tomar un juguito y a tranquilizarte. ¿Sí, vení, chiquita? ¡Ah, Dios! ¡Vos no! Vos te vas al hogar y no la molestes más. Me encantan los barcos. Algún día voy a tener uno y me voy a ir lejos, lejos. Ay, nosotras podríamos ir con vos, ¿no? ¿Como una madre con sus hijitos? Como una madre que está orgullosa de los bebés que tiene, que son hermosos. Yo no soy ningún bebé. Voy a ser el hombre de la casa. Cuidado, casi me manchás. Teresita, me revienda. Ah, sí, ¿sabés qué? Si te hace eso, yo le hago tantas cosquillas en los pies que le reviento a ella, pero de la risa. Bueno, dale, Mateo. Me tenés para que te asesore y no me decís nada acerca de ti. Ya te dije, ya te dije. No seas tan ansioso, ya te vas a enterar. Bueno, soy ansiosa como toda mujer. ¿Vamos a ver si encontramos al pirata pata de palo y mano de gancho? ¡Sí! Bueno, entonces, a seguirme, marineritos de agua dulce. Vamos, 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 esas colitas, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, acá adentro. Adentro de la cuevita se quedan, ¿eh? Y me ordenan todo el cuarto, ¿me entendió? Pero está todo ordenado y está limpio. Sí. Tienes razón, chimanguito. Está todo ordenado. Pero ahora va bien. Ahora vamos. Vamos a ver. ¡No, no, no! Ahora, eso lo vamos a dejar para que no se rompa y usted me va a desordenar. Ahora. Mirá lo que hace. Esto va a dar. ¡Córrese! ¡Todo así! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Mire! ¡Mire está listo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yuuh! ¡Yi, i, i, i! ¡Ahí tenés! ¡Vio! ¡Y ahora él no está ordenado! ¿Para qué? Abriste la boca. ¡Sos tonto, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, 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 ja! ¡No, ja! ¡No, ja! ¡No, ja! ¡No, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ve! ¡Mira lo que me has hecho! ¡No te vayas acá, Terita! ¡Vení para acá! ¡Terita! ¡Ya te voy a comer toda! Eh, no, ¿saben qué, chicos? Nos vamos, nos vamos porque es re tarde aparte ¡Uy! Hay viento favor y nos va a llevar volando directo al hogar Pero no, ¿cómo? ¿Y el Capitán Pata de Palo? El Capitán Pata de Palo me llamó y me dijo que se estaba alustrando la pierna porque quería que estuviera muy coqueta, muy coqueta Así que vamos otro día, nos vamos, nos vamos ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nos vamos, chicos, por favor, nos vamos! Pará, ¿qué pasa? ¿Cuál es el interés por esa mujer? No sé, siento que la conozco de algún lado ¡Vamos, vamos, moviendo las colitas, vamos! ¿No tiene un aire como Magalí? Magalí, decís que es Magalí ¡Ay, qué hermoso día de campo! No, ¿cómo va a ser Magalí? Magalí no podía ni caminar, ayer pobre le dolía el pie Sí, suerte que le fuiste a hacer compañía, ¿no, pobrecita? ¡Ah! Eh... ¿Quieren ir a conocer el Capitán de Pata de Palo? ¡Sí! ¡Perfecto, perfecto! Esperen, esperen, Lili va primero, Lili va primero ¡Vamos, va! A ver, gotita Arriba, arriba Bueno, ya está, la perdimos No, pero olvidate de esa mujer Después de todo vinimos por otra cosa, ¿o no? Sí, tenés razón Pero todavía no me dijiste que vas a comprar Me agarrar No Sí Tranquila, Agustinita, tranquila Si pasó lo peor con tus padres Podés... Podés contar con nosotros Torta no querés más, ¿no? ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Eso y Gorsioni, uno por uno! ¡Ya Julita, don Perfecto! ¿Cómo le va? Sigo con el castigo de estos Gorsioni Le sigo dando con todos y... ¡Cállate la boca, pato salvaje! ¿No ves que Agustinita está mal? Pero... ¿Qué hace esta en mi casa y comiendo mi torta? ¡Nina, volá, volá de acá! ¡Volví a lograr con tus amiguitas las viejosas! ¡Silencio! Porque si no los dos van a ser castigados nuevamente con 24 horas de reclusión ¡No! ¡Vamos! ¡Ya Julita, no sabe la canchita ni foto que saqué! Como jinetas y jinetando todo, che ¿Qué hago? ¿La llevo al corral esta? ¡Vamos, vamos al corral, nina! ¡Vamos! Hay que matarte en un corral por vaca salvaje Escúchame una cosa y escúchame bien Ahí está, nina Hay que tratarla con delicadeza porque parece que los padres... ¿Qué? ¿Estiraron la pata? ¡Ahora es guacha como los demás, entonces! Tranquila, mi amor, tranquila No le hagas caso a esta bruja ¿Qué dice? Nadie puede afirmar nada todavía Quiero volver al hogar Pero mi amor, ¿por qué? Quédate a dormir acá si nosotros te vamos a cuidar ¡Me quiero ir! Está bien Como vos digas, mi amor Ahora Ay, prefiero cuidar chancho y no estos caranchos de los demon ¡Ay, santísima madre! ¡Ay, madrísima! ¡Uff! Miércoles, cómo cuesta, che ¡Ay, qué! Esta carita necesita un poquito de adobe ¿Ves? Y vamos, Tere, vamos ¡Vamos! ¡Cuidá! ¡Este es otro! ¡Y carajo! Mirá lo que es la vida Así de frente, macho ¡Ah, vamos a poner un poquito! ¡Vamos, Tere! ¡Bien bonito con esto! ¡Y ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar un poco de aire fresco, che! ¡Vamos a descansar los zambayones! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner un poquito de perfume! ¡Como hace ñajulita! ¡Por todo el cuerpo va a poner perfumito! ¡Y saque! Así la Tere duerme bien tranquilita ¡Qué macaca! ¿Qué es? ¿Esto qué? ¿Esto es brujería? ¡Es cosa de mandinga! ¡Qué pide sapo! ¿Quién fue? ¡Ah! ¿Quién fue? ¿Quién fue el desgraciado? Agus, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Quién te hizo algo? ¡Decime quién, que lo reviento! ¿Volvió Agus? ¿De dónde? ¿Vos sabés qué le pasó? ¡Habla, nene! ¿Qué tiene Agus? Sí, es que se enteró que hubo una tormenta de nido en Perú ¿Entonces sus papás? Sí, casi seguro Está buenísimo este barco Algún día voy a armar unos gigantes Yo le voy a pedir a Diosito que te ayude si lo terminás rápido Eso, y no llegas a pasear a las tres, ¿no Lili? ¿Eh? No te puedo creer que vas a comprar un barco Sí, a mí siempre me gusta navegar A mí también Me encanta, me encanta Hacéle lo de la boca de cocodrilo a las chicas ¡Miau! ¿Qué te pasa Lili? ¿Qué te pasa Lili? ¡Estás rara! ¿Yo? ¡No! Bueno, lo que pasa es que se mueve mucho el barco y estoy un poco mareada, anda en mucha velocidad Pero si el barco está parado Lili ¡Ehhh! ¡Eh! ¿Es, señorita? ¿Me la podre cuidar un momento que voy al toalete? ¿Sí? ¿Cómo no? Vaya. Espero que a Magali también le guste. Si sale todo bien, quizás se lo regale. No es que me quiera meter, pero ¿no te parece un poco mucho regalarle un marco? Es que una sorpresa para que sea efectiva tiene que ser sorprendente. ¿O no? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Lili! ¡No! ¡Lili! 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 ¡Lili!